Ya quiero probar todos los tacos, carne asada, ya me quiero ir al centro a visitar y ver los edificios. Solamente he estado aquí un día y ya me encanta. La Navidad, cada Navidad desde chiquita me la pasaba en Pachuca, que es donde está mi familia y lo que me recuerdo es Santa Claus. Yo era la más chica de los primos y me decían, Santa Claus viene y yo corría y dice, Santa Claus se acaba de ir, está afuera, yo corro afuera. ¿Dónde está Santa Claus? Se acaba de ir adentro, corro adentro, se acaba de ir afuera. Yo era yo como mensa y corriendo y corriendo, pero me encantaba porque podía hablar español y estaba con todos mis primos. Mole. Me encanta el pollo con mole y me encanta, acabo de traer los tacos de carne asada en Monterrey, están exquisitos. Me encantaría que ella terminara sin ver mal a la gente. Me encantaría que la luz que ella tiene se mantenga al final y la palabra de fe que tiene para Dios, quiero que se mantenga fuerte. Y me gustaría que ella nunca supiera quién es Lucifer, porque mucha gente en el show, muchos carácteres lo saben. Y para mí me da no sé qué, que ella mira al diablo y piensa que es un actor que necesita un abrazo, un actor que no puede conseguir trabajo. Y ella, ya sabe, es como su hermano grande. Es posible que conocemos a Abuelita y ella le pega a Lucifer con la chancla. Creo que a todo el mundo le gustaría eso, así que tienen mucha historia que decir, pero eso fue mi, este, mi, 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 un deseo, ¿no? Para esta temporada, es conocer a Abuelita y tas, tas, tas a Lucifer con la chancla. Mi próxima película es The Addams Family, con Charlize Theron, Oscar Isaac, Bette Midler, el niño de Stranger Things, Nick Kroll, Alison Janie, Bette Midler. Y, este, y tengo mucho orgullo porque hago el papel de Denise. Y cuando me vieron y me conseguí el trabajo, hicieron al personaje latina. Entonces la pintaron, y el color de mi piel, y le dieron ojos cafés, y pelo café, y, este, y eso sale, se estrena en octubre. Entonces estoy escribiendo una película que quiero filmar en México, y, este, y está inspirada por una isla de México, este, que se llama Isla de las Muñecas. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto sería una película buena de horror, y quiero que mitad del elenco, este, sea, sea latino. Sí, estoy escribiendo los cómics para GLOW, la serie de Netflix de las luchadores. Entonces voy a tener cuatro cómics que van a salir que yo estoy escribiendo con mi, con mi amiga AJ Mendes. Y, este, y estoy tratando de escribir un show para, a veces, para una familia profesional americana latina. Pues nada más, este, a mis fans, muchísimas gracias por tenerme aquí en México, mi corazón es México, y gracias por apoyarme en este viaje de Hollywood. Y los cargo conmigo en mi corazón, y les prometo que los voy a hacer contentos, y voy a luchar para seguir, este, representándonos como somos. Y los quiero mucho, y gracias por todo. Abrazos y besos.